Hola, soy Agrippina. Gracias por estar ahí. En el vídeo de hoy vamos a aprender a hacer un cuelgabolis como este. La idea de hacer este cuelgabolis surgió en el colegio. Muchas de vosotras y vosotros sabéis que yo trabajo en un colegio. Y bueno, pues hablando con unas compañeras se me ocurrió la idea. Por eso creo que lo mejor es que alguna de ellas os expliquen las ventajas que tienen y para qué lo estamos utilizando. Aunque ya podéis intuirlo más o menos. En estos días de pandemia, que tenemos que tener cuidado con todo lo que utilizamos, con los bolis, que no podemos prestar, dices, ¿dónde dejo el boli? Ay, que lo dejo aquí, que lo necesito firmar. Nada, la mejor solución. Bueno, aquí tenemos este para dejar el boli, se deposita aquí, práctico, cómodo, fácil. Se pone aquí el boli y luego te lo cuelgas así y genial. Y ya sabes, lo tienes en todo momento, no tienes que estar buscando por los bolsillos, no te manchas la bata y es una forma práctica de poder utilizar tu boli. Tengo este colgante, colgante para boli tan bonito que nos lo ha hecho Agrippina. Y vamos todo el colegio con este boli y está muy bien porque ahora mismo cada uno lleva su material y no tenemos que dejar, cada uno sabe dónde están sus cosas. Esta Agrippina vale un montón, vale para topar un roto y un descorsillo. Como veis, es tan práctico y tan útil que ya vamos todas con nuestro cuelgabolis por el cole y yo la verdad es que es una de las cosas que he hecho que más me han gustado y creo que más números he hecho, porque la verdad es que he hecho un montón. Bueno, mascarillas también, también he hecho unas cuantas. El caso es que mis compañeras estaban tan contentas cuando se lo he dado que todas han insistido y han empezado a decir, por favor, por favor, déjanos, déjanos salir en el vídeo para que expliquemos a la gente lo bueno que es y lo que nos ha gustado. Y claro, yo, ¿cómo me iba a negar? Chicos, esto es el mejor regalo que me han hecho en la vida, me encanta. Desde que lo tengo, no puedo vivir sin él. Me fascina. Este es el mejor invento desde la penicilina. Pues nada, que está chulísimo y la verdad es que me encanta esto, lo de los cuadros y todo eso porque siempre me gusta un montón y la mariquita es mi animal favorito, así que ya está. Y además es súper cómodo para llevarlo aquí y más con la mascarilla de todo el follón, así que nada, muy guay. Ya os digo, todas encantadísimas de salir. Todo lo que habéis visto, tal cual. Eso no es verdad. Y tengo pruebas. Oye, Maribel, que si quieres que te dé la fundica del boli, tienes que salir en mi vídeo. No me digas eso, que me muero de la vergüenza. Me da igual, si lo quieres, es la condición. Jolín, vamos, venga, 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 no sé, no sé. Venga, pues ya te digo, lo quieres, tú quieres la fundica del boli. Hombre, claro que la quiero, me encanta. Pues si la quieres, tienes que salir. Bueno, trato hecho. ¿En serio, Agrippina? ¿Esto no me he exagerado? ¿Tú quieres el chisme? Yo sí. Ya, pues entonces eso es lo que tienes que decir y ya está. Venga, vale. ¿Esto para qué lo quiero yo? Yo lo que quiero es una mascarilla. Bueno, he grabado en el colegio a mis compañeras. Por eso todas van con la mascarilla. Porque evidentemente hay que llevarla. Entonces, por eso he querido en este vídeo ponérmela yo también. Y además así aprovecho para recalcar la importancia de verdad de llevar la mascarilla. El llevar cuesta la mascarilla siempre que estamos en lugares públicos, con otras personas, con las que no convivimos. Es fundamental. Además de lavarse las manos frecuentemente, tanto con jabón como con gel, y el guardar la distancia de seguridad de al menos metro y medio, si hacemos estas tres cosas de verdad, vamos a contribuir y vamos a ayudar a evitar la propagación de este virus que nos trae de cabeza a todos. Si no nos concienciamos de lo importantísimo que es hacer esto y si no somos responsables, vamos a dificultar mucho el poder salir de esta. Entonces, por favor, ponedos la mascarilla. Y ya no me enrollo más. Vamos a ver el tutorial. Como veis, tengo aquí cortadas varias telas para hacer unos cuantos, que como habréis visto en la introducción, he hecho bastantes. Os enseño, voy a coger uno por el que voy a empezar a hacer, y os enseño las piezas que necesito. Vamos a ver. Lo primero sería un trozo de tela de la que vamos a usar de tela exterior, la que más se va a ver. Y esta tela nos va a medir 31 por 5 centímetros. Además, una tela de forro, que es la tela interior, que yo os recomiendo que cojéis una tela la más finica posible, para que facilite el darle la vuelta, que ya veréis que es un poco complicado, 31 por 5 centímetros. Y también necesitamos un trozo de entretela, de esta adhesiva, que sea de 29 por 3 centímetros. Esta entretela iría aquí pegada, pero ya la verdad es que os digo que los primeros que hice les puse entretela, pero luego la he quitado porque da lo mismo. Si no le ponéis entretela, tampoco pasa nada. Bueno, os acabo de enseñar el cordón, 85 centímetros. Puede ser el cordón de tipo que queráis. Entonces, veis aquí, lo primero que voy a hacer, ya os digo, es pegar la entretela por la parte de atrás. Y me voy a la plancha. Ya lo tengo. Entonces, mirad, ahora cojo y pongo derecho contra derecho. Los pongo uno encima de otro, haciendo que coincidan perfectamente, derecho contra derecho. y por uno de los lados lo voy a unir con alfileres. Y mirad, voy a coser a un centímetro por aquí y por aquí. ¿Veis? Ya he cosido. Me he dejado un hueco en medio que es por donde voy a darle la vuelta. Lo pongo con la parte de forro hacia arriba y doblo así exactamente 11 centímetros. Voy a medirlo 11 centímetros. Lo he hecho a ojo y fijaros, pongo la regla y me he dado cuenta de que a ojo lo he hecho perfectamente. Le voy a dar la vuelta y mirad lo que hago. Cojo solamente la parte exterior. La parte de forro la dejo donde está. Le doy la vuelta y vuelvo a doblar la parte exterior como estáis viendo. Esto es lo más complicado. Espero que si seguís los pasos y como podéis echar el vídeo para atrás y para adelante creo que no tendréis ningún problema. Vamos a sujetar con alfileres por todo alrededor. Nos vamos a ir a la máquina pero antes vamos a señalar mirad, mido desde esta parte a ver es importante a ver que marquemos dos centímetros y aquí un centímetro y en el otro lado igual me dejo dos centímetros y marco un centímetro ¿lo veis? Entonces fijaros muy bien voy a coser por aquí esto me lo dejo libre dejo esto sin coser sigo sigo esto de aquí no lo coso y sigo por aquí fijaros bien como he cosido esto me lo he dejado sin coser esto también y aquí ahora voy a cortar los picos de la esquina y voy a recortar un poquito por los lados dejando más o menos un medio centímetro por todo alrededor y le voy a dar la vuelta veis que por aquí están las dos partes que estaban dobles y vamos a ir dándole la vuelta nos vemos en el próximo vamos a ver me parece que así no os habéis enterado muy bien creo que como era el primero que he hecho y no lo he enseñado bien la buena forma de darle la vuelta lo voy a repetir con otro de los muchos que he hecho fijaros bien yo empiezo dándole la vuelta y voy a ir sacando poco a poco hasta que me encuentre mirad voy tirando veis como hay que ir despacito porque es es estrecho y cuesta un poco podéis ayudar de unas pinzas o algo pero bueno más o menos se puede ir haciendo bien sobre todo si no lo habéis puesto entre tela voy sacando sacando hasta que por aquí me asoma tela del derecho vamos a ver que me asoma estaba veis que lo tenía por la parte del revés y empieza a asomar me tela del derecho porque esta tela está saliendo por el agujero que nos habíamos dejado sin coser esto que asoma es la parte de arriba y ahora tengo que darle la vuelta veis que todo esto de abajo es el revés y entonces ahora por aquí sigo dándole la vuelta veis como si os ponéis a lo mejor lo veis así un poco liado pero no es complicado cuesta un poco porque es un tubico estrecho y cuesta un poquito pero con paciencia y cuando hayáis hecho 10 o 12 os va a salir que ni pintado ya veréis y 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 Pues ya lo tenemos. No he querido acelerarlo demasiado, aunque sí un poco, para que vierais todo el proceso. Pues ya lo tengo dado la vuelta, ¿veis? Aquí tengo otros dos y seguiremos. Bueno, ahora vamos a poner el cordón. Por los agujericos que nos hemos dejado a los lados sin coser, meto un extremo del cordón y lo sujeto con una pinza. Y por el otro lado, del centímetro que nos habíamos dejado en el otro lado sin coser, meto el otro trozo, otro trocico de cordón. Lo sujeto, me voy a ir a la máquina y voy a coserlo más cerca del borde. Por aquí, por aquí y por aquí. ¿Veis? Ya lo he cosido. Y ahora para reforzar y para sujetar mejor el cordón, voy a doblar así como estáis viendo. Y voy a coser por aquí y por aquí. Lo voy a sujetar con un alfiler. Y como ya os digo, voy a pasarle varias pasadicas por aquí y por aquí. Pues ya está, está bien sujeto, esto ya no se aguanta, tampoco es que llevemos muchísimo peso, pero bueno, para que quede bien sujeto. Ahora, esto que teníamos aquí, que es por donde hemos dado la vuelta los centímetros que nos hemos dejado sin coser, lo tenemos que coser. Y esto lo tenemos que hacer a mano, porque aquí no se podemos meter la máquina. Y con una puntada escondida, con una aguja y un hilo, lo podemos coser perfectamente para acabar de cerrar nuestra bolsica. ¿Veis? Entonces, simplemente, es ir dando unas puntadas, lo más pequeñas posible, lo más discretas, con un hilo que no se vea mucho para que sea parecido a la tela, lo más parecido para que no se vea. Y vamos dando puntadas por aquí arriba, para unir la tela del forro y la tela exterior que nos habíamos dejado, el trozo este del medio, sin coser. Y ya está. Rematamos. Y está terminado. Bueno, terminado así podríamos dejarlo. Y quedaría muy bien. Le ponemos nuestro boli y lo llevaríamos colgado. Tan práctico y tan bien. Pero bueno, yo quería ponerles algún detalle. Tengo aquí estos chan, que tengo un montón, la verdad. Y he pensado que poniéndoles uno, pues iban a quedar más bonicos. Y la verdad es que sí, que quedan más bonicos. A este, estoy viendo aquí, le voy a poner la mariposa. Y todo ya es lo más sencillo. Con una aguja y un hilo, lo cosemos. Le damos unas puntadas, como llevan la anilla arriba, como es un chan para colgar. Pues lo voy a coser y ya está. Y ya está terminado. ¿Veis qué chulo? Este es el que me he quedado yo. Este es el que llevo ahora todos los días en el cole. Y bueno, espero que lo hagáis y que os haya gustado. ¿Qué os ha parecido el tutorial? No es difícil. Vale, es un poco complicado, como ya os digo, darle la vuelta. Pero de verdad que merece la pena. Si trabajáis en algún sitio, donde estáis con más personas, sabéis que en una oficina, en cualquier sitio público, vas... Ay, fírmame esto. Ay, tal, no sé qué. Ay, toma nota de esto. No llevas el boli encima. Pillas el que sea. Mmm... No. No. Tú llevas tu boli, que solo lo tocas tú. No tocas el resto de boli de las personas. Y la verdad es que es una medida que también creo yo que puede contribuir. No tanto como la mascarilla y como otras cosas, pero creo que sí, que... Vamos, yo estoy súper contenta de haberlo hecho. Bueno, y deciros ahora ya en serio que de verdad que mis compañeras han participado voluntariamente. Que sí que es verdad que cuando empezaron a verlo y me dijeron, ay, yo quiero uno, yo quiero uno. Yo siempre les decía, bueno, yo te lo hago y te lo doy. Pero... Tienes que salir en mi vídeo. Y todas me han dicho que siguen encantadas, eh. Y si alguna no hubiera querido, ya se lo hubiera dado igual, eh. Que si... Que se lo hubiera dado igual. De verdad, gracias a todas. Gracias a Luz, a Raquel, a Maribel, a María del Mar, a Isabel, a Elisa, a Carmen y a Emilia. Muchísimas gracias por haber colaborado en mi vídeo. Esta maripina vale un montón. Vale para topar un roto y un descosillo. ¡Hazte con uno! Y nada más. Espero que os haya gustado y que os animéis a hacerlo. Y como siempre os digo, si os ha gustado el vídeo, también podéis suscribiros a mi canal si todavía no lo habéis hecho, darle a la campanita para que os avise cada vez que subo un vídeo y compartir este o cualquiera de mis otros vídeos por las redes sociales. También podéis seguirme por Instagram. Nos vemos la semana que viene con otro vídeo. ¡Ciao!